hola 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 amigos hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos pues no acá con los pollitos como ustedes están pudiendo visualizar como ustedes están pudiendo observar y hoy amigos vamos a hablar cómo cuidar pollitos amigos como ustedes ahí están viendo con ustedes ahí están observando ahí están pues no los pollitos que recién hace seis días atrás empezaron a nacer amigos a veces uno tiene que pues no aprender más o menos cómo es el cuidado amigos uno tiene que aprender cómo es el cuidado de los pollos uno tiene que aprender cómo es lo que se debe hacer para que los pollitos puedan vivir mira les comento anteriormente ya antes de esta camada también me han nacido pollitos mediante una incubadora todo es mediante incubadora lo que les estoy mostrando por el tanto y miren amigos con un buen cuidado cuánto han crecido miren amigos miren miren igual no miren a este pollito de acá bien cuidadito bien sanitos hasta el momento sin enfermedades sanos al cien por ciento tanto este pollito que ya está grandecito y el pollito pues no que está también ahí vamos a meterle de otro entonces vamos a meter en la cajita es de noche ya a esta hora no salen ellos si no van a empezar a hacer alboroto sólo quería mostrarles esos pollitos que les mostré ahorita estaban igual no estaban igual de pequeñitos estaban igual de peques y han logrado vivir amigos y acá les doy la clave para que ustedes tengan éxito cuidando pollitos a veces lo que pasa mira yo les cuento algo rápido la etapa más difícil más difícil de criar pollitos es cuando están a este tamaño a veces a veces uno dice no la etapa más difícil es cuando están grandes no amigos la etapa más difícil es cuando usted compras o uno te puedes comprar pollitos recién nacidos o pues simple no cuando éste te nacen los pollitos mediante una incubadora lo más difícil es cuando son bebés amigos eso es lo más difícil una vez que ya los pollitos pasan esa etapa como los pollitos que les mostré en la cajita ya prácticamente están crecidos no como se diría acá en perú guánuco ya están zafaditos o sea que ya crecieron ya la dificultad baja bastante entonces amigos para empezar lo que te voy a decir es amigos el ambiente la clave cuando son bebés es el ambiente amigos el espacio tiene que ser cálido por ejemplo acá con esto que ustedes están viendo por el momento están viviendo en un espacio cerrado que viene a ser una caja y realmente es muy cálido no esto es muy cálido y más el foquito ayuda pues no que el ambiente ya esté tibio se mantenga tibio porque si ustedes se dan cuenta ellos todavía no tienen plumas no sólo tienen como pelusas es lo que tienen no así que amigos ya saben así mismo vamos a darle su agüita otra cosa que ustedes tienen que darles darle antibióticos amigos miren yo por acá les tengo esto me ha funcionado bastante antes que ya se me borre el nombre miren acá yo les pongo aminoprox amigos el aminoprox es muy buenazo es muy buenazo estoy dado pues no a los pollitos que han visto también he dado a otros pollos y he dado todavía apoyos hitos de dos meses tres meses y es buenazo recomendable saben por qué te digo porque esto tiene el complejo ve tiene aparte del complejo ve amigos tiene este antibióticos que van a ayudar bastante tu pollito no y lo que se hace muy simple es un bien rápido y no se desperdicia normalmente ustedes saben que el complejo ve viene a veces en polvito no viene así más o menos como esto me voy a poner un ejemplo imagínense que esto es el complejo ve no en sobrecito entonces se le echa en el agua y a veces se desperdicia a veces como tal no funciona porque es polvito a veces se cae todo eso en cambio esto amigos miren si por algo vez se te cae en la mesa no lo vas a desperdiciar y es bien simple de usar miren miren aplastas miren listo suficiente se me pasó una gotita solo son dos gotitas en esta tapita bueno así es lo que yo los doy no y miren así de simple le ponemos acá y van a ver qué bien los pollitos toman su habita ahí está ahí está como ustedes están viendo ya están tomando su habita ahí está amigos ves esto es muy buenazo amigos esto es muy bueno para en cuanto a los remedios para los pollitos esto es muy bueno en cuanto a los antibióticos porque porque este remedio que yo le estoy dando hace que los pollitos se mantengan activos o sea que también aparte de que se mantengan activos este remedio que se les está dando en su habita viene a ser pues no algo que los pollitos le da más apetito ustedes saben para los pollitos para que los pollitos puedan vivir amigos ustedes saben que para que los pollitos puedan vivir se necesitan antibióticos necesitan remedios no y algo muy importante es pues que los pollitos se mantengan comiendo entonces un pollito mientras come pues mucho mejor no entonces a lo que yo me doy a lo que yo vas a mi vaso es que es este acá ayuda bastante bastante amigos a que los hambre a los pollitos cuando le hambre los pollitos cuando le hambre a los pollitos amigos lo que pasa es que los pollitos van a comer aparte de comer se van a mantener activos no un poquito a derramar eso es lo que me gusta que en cajita criarlos lo derraman bastante su agua tienen que tener mucho cuidado yo le doy en tapa porque si no se me moja amigos cuando no le doy en tapa se me moja bastante es que vamos a intentar darle darle en algo más grande un recipiente normalmente a los pollos le doy en este tipo de recipiente ya en este tipo de recipiente pero como tal esto ahorita lo uso para llenar agua a la incubadora cuando la humedad baja solo que como les digo los pollitos si le doy en un recipiente grande se meten como todavía son no tienen ni una semana de nacido como todavía no tienen ni una semana de nacido lo que pasa es pues no que los pollitos prácticamente se mojan todavía no saben a la perfección para darles en es en este de acá ahí normalmente debes ahorita a los pollitos a ver vamos a dar una vez más aunque no están con set como tal no estaban con set ya han tomado hace ratos y ahí esta vez ahora sí entonces amigos hasta el momento la clave la clave la clave la clave la clave para mantener pues no que tus pollitos vivan para mantener que tus pollitos estén sanos la clave es muy simple no tenemos que hacer que nuestros pollitos tenemos que hacer que nuestras aves estén en un lugar cálido que vivan en un lugar cálido porque como les digo la etapa más difícil es cuando son pequeñitos no la etapa más difícil es cuando son pequeñitos y ahorita están justamente pequeños entonces hasta el primer mes vamos a padecer un poco eso sí cuando son pequeños uno padece hasta el primer mes una vez que ya pasamos el primer mes todo se vuelve fácil no todo 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 se vuelve fácil y hay un poquito que no toma mucha agua entonces lo que voy a hacer es sacarle cuando tiene pocos pues no miren otra clave otra clave cuando ustedes tienen pocos así este cuando tengan pocos así que no toma agua por ejemplo de los demás lo que ustedes tienen que hacer pues no es separarle o sacarle y darles personalmente este poquito ahorita lo mencionando que no toma mucha agua no sólo que también llora cuando le sacamos entonces a este le tenemos que tratar pues personalmente amigos personalmente a este mini poquito en un poquito bien hermoso bien lindo como ustedes están viendo entonces tenemos que tratarles personalmente si no le tratamos personalmente puede afectar al punto no así que ya saben amigos vamos a darle por ahí su agüita ahí está entonces amigos como les iba comentando como les iba diciendo cualquier tipo de poquito siempre va a necesitar atención cualquier tipo de proyectos es así sea el poquito más caro del mundo o así sea el poquito más económico del mundo siempre amigos siempre siempre van a necesitar de un buen cuidado como tal lo importante es pues no uno mantener este el ambiente este con buena temperatura hay que mantener pues no con muchas ganas de criarlos cuidarlos hasta el primer mes amigos una vez pasado el primer mes ya todo se va a facilitar no por ejemplo acá también tengo más pollitos ya cuando crecen es un poquito más fácil miren por acá hay algunos pollitos que ya están durmiendo como tal lo que le pongo después no lleno de viruta entonces ellos como ahorita he aprendido los lo rascan no y miren acá los pollitos están bien guapos miren miren pollito bien guapo pollito bien activo ese pollito si me han nacido de forma natural esos pollitos me han nacido por una mamá por una gallina que ha incubado que tenemos justamente ahorita su mamá está incubando también está sacando este más pollitos y lo que a lo que voy oa lo que destacó de estos pollitos son que no cuando los hemos separado de pequeños igual no lo hemos hecho vivir en cajitas lo hemos tenido en un ambiente más cálido y así pues han logrado vivir no hay varios pollitos como ustedes están viendo son pollitos bien guapos bien lindos entonces la clave nada más es cuidarnos hasta el primer mes pero como les digo acá por ejemplo ya han crecido y han pasado el primer mes ya están emplumaditos entonces ya la el cuidado es más fácil el cuidado con estos pollitos ya no es necesario pues no ponerle foco ya no es necesario como tal este estar poniendo en un lugar bien bien cerrado ellos ya pueden andar un poquito más libres no ellos pueden andar un poquito más libres al igual que los otros pollitos y amigos el cuidado es lo mismo con todas las gallinas el cuidado es lo mismo por ejemplo es esto acá hay varios huevos que están no miren miren acá hay varios huevitos pues no que se está incubando igual amigos con estos huevitos que ustedes ya acaban de ver que se está incubando el procedimiento va a ser lo mismo cuando nacen los pollitos el procedimiento va a ser lo mismo el procedimiento va a ser igual pues nada más sacar pollitos sacar este cría de gallinas y cuando son bebés un poquito una casita y suficiente pero amigos a veces no es necesario ponerle un poquito en esta ocasión yo estoy poniendo de poquito porque los pollitos me han llegado un poquito mal cuando los traje me han llegado un poquito malitos no entonces como tal si o si necesito el foco pero normalmente yo creo en los pollitos sin foco entonces el tipio de los que lo que les recomiendo bastante es que utilicen foco cuando los pollitos o cuando las aves están un poquito malitas ahí pueden utilizar foco porque el foco es un gasto adicional yo les digo que el foco es un gasto adicional porque de todos modos este el foco influye mucho 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 en cuanto este si está con buen ánimo no es necesario porque no va a ayudar en nada no pero incluye mucho como les digo en poquito que están en tu míos el poquito que están malitos ahí sí influye mucho ahí sí influye bastante y pues a veces es muy recomendable ponerle foquitos así que amigos estamos por acá con los pollitos a darle a seguir cuidándolos a seguir manteniendo los bien a los pollitos no me gustaría saber en los comentarios ustedes cuántos pollitos tienen por ahí no me gustaría saber eso y pues también recuerden que las aves así sea un pollo así sea una gallina siempre siempre necesitan de tiempo amigos siempre siempre necesitan de tiempo las aves así sean pequeñitos o así sean grandes antes de comprar gallinas yo te recomiendo bastante que migas tus tiempos que migas pues no tu espacio y todo eso a ver a ver vamos a sacar un ratito ya vamos a sacar el otro pollito este de acá es uno que ya lo han visto y esto de acá es el otro entonces amigos como ustedes están viendo acá pues no tengo dos pollitos miren 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 qué preciosidad ves miren por el hecho de que ya están grandecitos obviamente que ya hay cuidados menos no el cuidado es menos pero como el cuidado es menos con estos pollitos igual de todos modos de todos modos este se le necesita un tiempo cierto tiempo para estos pollitos como ustedes están viendo estos son bien guapos esos pollitos pequeños que ven son más o menos como estos pollitos no son de esta raza solo que en otro color así que amigos vamos a hacer bajar a los pollitos que bajen que bajen lo más probable es que se van a ir a comer miren acá también estamos juntando huevos para mandar a incubar amigos estamos juntando huevos para mandar a incubar también para incubar con las gallinas que se pongan hueca y así sucesivamente ves miren uff a quien no le gustan las gallinas amigos a quien no le gustan las gallinas a quien no le gustan los pollos como tal son muy bonitos como tal son muy lindos pero de todos modos siempre 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 se va a necesitar de un buen cuidado amigos otra clave más es que miren yo les recomiendo bastante para que crezca esos pollitos que ustedes están viendo tendrán casi dos meses cumpliditos no un aprox por ahí amigos han crecido bastante entonces también de paso acá les dejo el tip la clave para que sus pollitos crezcan amigos para que sus pollitos se desarrollen más rápido también les recomiendo que le den comida ilimitada cuando son pequeños ustedes saben que cuando son pequeños a veces este uno le limita la comida pero no amigos todo lo contrario lo que tú debes hacer es pues no cuando son pequeñitos no limitarle la comida no este quitarle la comida amigos porque como son pequeños no comen mucho no consumen mucho entonces no te van a hacer mucho gasto no entonces ahí tú vas a tener pues no la oportunidad ahí tú vas a tener este un poquito más para aprovechar para que los pollitos puedan crecer recuerden que los pollitos mientras más comen más van a crecer entonces a uno le conviene no a uno le conviene que los pollitos este crezcan a uno le conviene que los pollitos coman más y así pues no vamos a lograr que nuestros pollitos se desarrollen bastante bien y bastante rápido les comento para toda esa gente que se pregunta qué raza es lo que tienes al frente este de acá es un cruce de un brama con un criollo un color muy bonito me ha salido oscuro y realmente me gustan los cruces de brama con criollos porque se desarrollan bien amigos se desarrollan bien y sacan un buen tamaño y ustedes lo están viendo este poquito de acá ha nacido un día antes que el pollo del fondo el pollo del fondo si es un pollo de brama puro puro amigos puro puro en el fondo si es brama puro línea pura pero es un poquito más delgado que este de acá no de todos modos los bramas se desarrollan un poquito más lento más espacio pero a pesar de eso también está grandecito pero el de acá como ustedes están viendo es pues no más grande más que todo la gente las personas que a veces les gusta que sea de gran utilidad comprarían este tipo de pollos o criarían este tipo de pollos que son pues no los pollos cruzados brama con criollo porque este poquito que ustedes están viendo amigos va a tener un buen tamaño va a tener un buen este porte y pues lo mejor de todo es que si es hembra bueno en este caso no es hembrita es gallo si es hembra va a poner buena cantidad de huevos no entonces eso ayuda bastante el cruce del brama con el criollo ya que el brama es bien grande entonces eso crea no el poquito va a heredar pues no el tamaño de la brama y pues este en cuanto a la postura en caso de que es hembra va a heredar también de la gallina criolla y eso nos conviene mucho porque ya prácticamente es un criollo brama no mejorando mejorando la racita mejorando este lo que debería ser bueno en cuanto a calidad de producción de huevos y calidad de pues no de carne también como se diría con los criollo bramas en cambio los bramas puros más que todo son para decorar no para decorar tu casa tu gallinero tu jardín lo que a ti te gusta porque más que todo estas aves son para cuidado son para un este para exhibición no solamente te tienen que gustar para que crías este tipo de aves siento así amigos ya este nosotros este mientras voy grabando veo que ahí hay un poquito incluido hay un poquito incluido entonces tenemos que actuar no volviendo que no sé no sé por qué poquito está incluido voy a tocar su buche su buche sí sí ha comido no se ha comido este de acá a ver este de acá también ha comido este de acá también ha comido entonces los politos como tal han comido sólo que están un poquito sin tu vida o tal vez tienen un poquito de sueño no como el poquito está aprendido pues prácticamente las 24 horas tal vez les incomoda mucho para que duerman hoy día voy a hacerles voy a tratar de hacerles dormir sin foco para que puedan descansar con más tranquilidad sí porque ya los politos como les digo el día de mañana la tarde estarían cumpliendo la semana de vida y yo creo que ya no lo suficiente ya han estado para que estén con la luz lo suficiente han estado para que ya los politos estén un poquito más tranquilos así que amigos nada más toca cuidarlos toca este criarlo bien y pues siempre siempre tener en cuenta que los pollos hasta cierta parte son difíciles de cuidar después ya se hace más sencillo y más cuando agarras la práctica más cuando agarras pues no la costumbre en el cuidado de los pollitos así que amigos siendo así yo ya estaría casi dando por finalizado el vídeo el tema recuerden que para un buen cuidado si hace frío en el lugar donde tú estás ponle un poquito una cajita ponle de base viruta para que no les pase frío si estás en un ambiente donde hace pues un poquito más de calor no le pongas un poco nada más así cerradito viruta si ponle aparte de eso hay que darle antibióticos vitaminas para que los pollitos se puedan mantener activos y puedan vivir de forma tranquila y para que más adelante ya los pollitos estén así de grandes no ustedes ven acá los pollitos esos pollitos de aquí a unos mesesitos dos meses más va a estar ya como estos dos pollitos que están bien guapos que están bien bonitos que están bien lindos y que están bien grandes ahorita los pollitos ya les toca su vacuna nada más ya pero ya no le toca vacuna en el ojo sino le toca ya vacuna en el pecho no le toca ya vacuna en el pecho con jeringas y si es así amigos ya yo les muestro el medicamento con lo que vacuno y ya con eso estaríamos pues no cerrando y culminando este vídeo mira utilizo dos tipos de medicamentos lo que viene a ser el sulfatrim esto que ustedes están viendo es para la diarrea no en ocasiones a veces a los pollos de un mes en adelante ya les da la diarrea entonces de un mes en adelante agarramos una jeringa cargamos el sulfatrim y lo aplicamos no esto es muy buenazo y que es muy buenazo para este como explicó para este para la diarrea en cuanto a la gripe si tú quieres por ejemplo justo ya acabo de vacunar como ustedes están viendo con este tipo de jeringa se vacuna ese tipo de pollos miren ahí esta vez pequeñita entonces ese tipo de pollitos se le vacuna justo ahorita yo estoy vacunando con tilosona 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 como ustedes están viendo tilosona esto es buenazo para la prevención de gripe esto es bueno para la prevención de gripe cuando ves que tu gallina ya empieza a tener moquillo flema cuando no puede respirar esto en una le ayuda amigos en una le ayuda y pues prácticamente la gallina mejora significar significativamente no y mejor si está pues no al inicio nada más de la enfermedad ya más rápido por ejemplo ahorita todos los pollos que han sido vacunados están en esta cajita que ya les muestra cerraditos todos estos pollos han sido vacunados los pobres que todavía faltan vacunar son estos dos pollitos no ahorita estoy vacunando pues contra la gripe que ya les hice ver el medicamento gordito eso está más o menos unos 15 dólares un promedio de 50 soles monedas peruanas así que amigos siendo así acá hay más huevos que incubar hay más huevos que se está juntando huevos de color verde huevos oscuros huevos un poquito más claros no estos huevos que ustedes están viendo acá pues vienen a ser poquitos como ese así que amigos nos vemos chao chao